El alcalde Ángel Bozán hizo entrega oficial de los cheques a los ganadores de los presupuestos participativos Yo Opino 2015 del distrito correspondiente al Linderos, sector El Cerrillo. Se trata del Club Deportivo Unión San Jorge, quienes recibieron 3.315.000 pesos, la Junta de Vecinos del Cerrillo con 1.100.000 pesos y el Comité de Agua Potable con 1.100.000 pesos, totalizando un aporte entre los tres proyectos ganadores de más de 5 millones y medio. Bueno, muy buenas tardes a todos los vecinos de acá de El Cerrillo. Contento de venir nuevamente a entregar recursos públicos, municipales más bien dicho, que nosotros hemos planificado para que se realicen los presupuestos participativos y sean los vecinos de las localidades los que democráticamente con el voto, cierto, resuelvan qué proyectos deben aprobarse. Ustedes saben, cuando llegué hace dos años y medio nuevamente a ser alcalde, nos encontramos con un municipio en una crisis profunda, económica, cuestión que perdura hasta hoy día porque tenemos que estar controlando todos los gastos del agua, la luz, del personal, de todas las cosas. Es decir, no es que estemos en una situación de abundancia, pero también hemos realizado como un municipio no solamente la disminución de gastos, sino que también el aumento de ingresos. Luis Román, presidente de la Junta de Vecinos de El Cerrillo, destacó el aporte que tienen los Yo Opino para las organizaciones sociales, que es a través de estas instancias que se puede obtener el financiamiento para desarrollar sus proyectos. Bueno, de partida es una gran oportunidad para todas las organizaciones sociales, para toda la comunidad, algo que debería ser masivo, me refiero yo en todo el país, porque la gente necesita esta instancia de democracia, necesita elegir, necesita... ¿Cómo le dije ahí? ¿Cómo se podía explicar? ¿Necesita dar su voto, participar? Claro, más que nada participar, eso, esa es la palabra correcta, participar, integrarse más dentro de esto, porque esto funciona con la participación de todos, todos opinando, todos trabajando. Relevante es recordar que la última vez que se realizaron los presupuestos participativos fue el año 2008. En esa oportunidad participó y se adjudicó un proyecto Carolina Galleguillos del Comité de Agua Potable, quien esta vez destacó los avances en este proceso. Lo encuentro excelente, porque en la oportunidad anterior del 2008 voy a comparar, porque yo me gané en el 2008 por primera vez. Uno tenía que ir personalmente, y ahora, bueno, yo hubiese querido que hubiese estado toda la comunidad, pero era un día laboral y muy temprano, entonces, igual no nos acompañaron mucho, pero todos contentos, y dar las gracias a la gestión del alcalde una vez más, porque esto nos ayuda mucho. Así que, gracias, nada más que eso. Poder poner un cierre perimetral a la cancha fue el beneficio que logró Mario Leiton, presidente del Club Deportivo Unión San Jorge, quien recibió 3.315.000 pesos para concretar este sueño de los futboleros del sector. Bien, bien, por la municipalidad de que empezamos, bueno, por lo menos de que estoy yo de presidente del club, lo he apoyado en todo sentido, así que no... ¿Qué le puedo decir? Pues, gracias, no. ¿Cómo va a ser el proceso para que usted empiece a comprar los materiales, para empezar a hacer las cosas? ¿Ya se han organizado, por ejemplo? Bueno, lo que se pidió fueron los presupuestos, los presupuestos están, y en eso esperar que salga alguien más los días, que se arregle más el tiempo, y empezar a trabajar. Pero ya hay como ya una organización, cómo lo vamos a hacer, está planeado cómo también lo vamos a hacer, cómo lo vamos a bajar. Así que, por ese lado, estamos bien también. ¿Contento, entonces, con el recibimiento del cheque? Sí, feliz, feliz, porque yo, primera vez que soy presidente del club, así que, ¿qué más puedo decir? Pues, he logrado muchas más cosas con el apoyo de la municipalidad, obviamente, y el apoyo de la gente. Tres proyectos de una localidad como el Cerrillo, que necesitan apoyo constante, y es a través de estas instancias de participación vecinal y financiamiento municipal, que pueden costear sus proyectos comunitarios. Gracias. 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 Gracias.